Hola, en este video voy a mostrar cómo cambiarle la bomba de desagote a este tipo de lavarropa, en este caso un candy. Bueno, ahí muestro cómo reviso si tiene alguna suciedad y no, porque ya lo limpie varias veces. Ahí lo desenchufo para retirarlo de la pared y proceder al cambio. Saco la parte de conexiones de agua, hay dos maneras, esta es una, cerrando la canilla y sacando esta parte. Suele agarrarse la rosca y puede ser necesaria una pinza, a veces puede salir con la mano nomás. Y este es el otro punto donde se puede sacar la parte de agua, también a mano, si no una pinza puede ayudar. Este lavarropa tiene seis años de uso, seis años y medio, y nunca se cambió la bomba. Y el fallo es que hacía espuma en el centrifugado, en el enjuague y se volcaba todo por la tapa de arriba, como que no hace buenos desagotes. Y bueno, ahí muestro cómo la retiro a la bomba, con dos tornillitos, nada más. Y hay que cortar un precinto de uno de los caños para poder retirar la bomba. Ahí ya se ve cómo se mueve. Entonces, ya está para retirar la bomba. Ese precinto es el que molesta en este momento. Y con tres tornillos, sin sacar todos los caños, con tres tornillos ya se puede retirar. Los cables son de 220, pero como está desconectado al lavarropa no hay peligro. Y no tiene polaridad. Puede ser cualquiera de las dos posiciones, así que no preocuparse por eso. Tres tornillitos y la bomba afuera. Ahora, recomiendo hacerle una marca para ver en qué posición estaba. Con una tinta indeleble, con una rayita, algo, marcar en qué posición iba la bomba. Yo no lo hice y bueno, tiene varias maneras de colocarse la bomba, varias posiciones. Para no estar perdiendo tiempo en eso, hay que hacer una marquita. Esa es la bomba vieja, seis años y medio funcionando. Es muy buen lavarropa, anduvo muy bien, con mucho uso. Esta es la nueva. Recomiendo hacer la limpieza de donde va a estar el O-Rim de la bomba, para que no pierda agua por ahí. Yo lo limpie, lo seque bien. En este sencillo paso, se conecta, se enchufa la bomba y se le ponen los tres tornillos. Y se ajusta, normal, no mucho ajuste, porque es todo plástico. Las roscas del cuerpo son de plástico, o sea que no hay que forzar tanto. Un ajuste moderado. Ahí va. Bueno, los tres tornillos. Ahí le pongo modo manual y lo ajusto un poquito más a cada uno. Un poquito. Entonces, el precinto del corrugado no lo puse. Ahí van los cables. Cualquier posición va a funcionar. Ese precinto que retiré del corrugado no lo puse, porque tiene suficiente soporte ahí en la base. El que lo quiera volver a instalar, hay que tener un precintito. Ahí va. Listo. Ahí encajó. En su posición. Se lo ajusta. Ahí lo pongo manual, un ajustecito más. También, este. No mucho, pero bueno, bien ajustadito. Esta es la tapa de inspección de limpieza de la bomba. La limpié un poquito para que no pierda. Y ya está. Bueno, le voy a hacer un proceso de prueba, con un esjuague nomás, con un centrifugado. Ahí va la conexión de agua. Hay que chequear que no pierda. Si es posible, ajustar con mano nomás, para que después no sea mucho trabajo sacar. Ahí veo que no pierde. Esta es la otra parte, que hay que revisar que no pierde. Que no pierda. Y bueno. Ahí se lo enchufa al 220. Y se procede a un lavado. Podría ser también que primero se le cargue el agua y después, y la ropa y después se lo enchufa. Bueno. Le hice este proceso rápido, con agua, para no demorar en la prueba. Aceleré el proceso de carga. Y ahora le pongo un centrifugado. Y ahora le pongo un centrifugado. Ahí se puede ver el icono. Y centrifugado. Bueno. Espero que te sea de utilidad. Y te suscribas al canal. Y bueno. También. Si podes darle un me gusta. Y te agradezco muchísimo que te suscribas. ¿No es cierto? Y que hayas visitado este canal. Hasta el próximo video. Y ahí se puede ver cómo funciona bien la bomba. Entonces, hasta el próximo video. Y muchas gracias. 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 Gracias.